Y ahora fuera broma, yo no sé lo que quiere decir Iturralde, pero me ha dicho que el término es arrepentido. No que estés arrepentido, sino que el término es arrepentido. Adelante, por favor, Iturralde González, los minutos de carrusel son tuyos, para que diga lo que quieras. Va a ser rápido. Estoy arrepentido porque al final voy a tener que dar razón a mis hijas, que mis hijas ya tienen 24 y 21 años, y me dicen, joder, Aita, desde que estás en Madrid te estás volviendo un conservador, y estoy arrepentido porque van a tener razón. Ayer estuve muy comedido. Ayer estuve muy comedido. Podría haber puesto muchísimos ejemplos. Mira, me acuerdo del Inekel, por ejemplo, pero no lo voy a desarrollar. Vale. ¿Pero conservador en el sentido político o en el sentido de las declaraciones conservadoras? Conservador en el sentido de las declaraciones de que... que fui muy conservador en las declaraciones. Ayer fuiste conservador. Conservador, cauto. Estuve cauto y estuve perfil bajo. Vale. Pero no quieres decir nada más, ¿no? No, nada más. Que puedes tener todavía el perfil mucho más alto. No, 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 no. Cada cosa a su tiempo. Cuando abran dirigencias. De momento. ¿Te vas a presionar tú, como hizo Xavier Estrada Fernández, por tu ya? No, no. Por cierto, que has dicho que hay que ponerlo en dinero, Xavier Estrada le han exigido 3.000 euros. Sí. Para seguir con la demanda. Sí, que es el que antes me decía, efectivamente, Xavier Estrada Fernández. Me decía nuestro especialista y compañero y amigo, Miguel Ángel Campos, que efectivamente, generalmente se hace. Que en algún caso excepcional, que me ha explicado, pero que no viene a cuento, no se hace. Pero efectivamente, a Xavier Estrada Fernández le han pedido un dinerito para presentarse. Esto es lo que decíamos. De esta forma se evita que se presente mañana el socio número tal, el socio número cual, el panadero, mi vecino. Me presente yo, Álvaro, el profesor de gimnasia que supo su padre, el de Álvaro Benito. Ya, pero que son 3.000 euros para la federación, para la Liga o para el Real Madrid. Bueno, que te digo, pero que hay que presentar. No, no, pero bueno, que es un, digamos... Un formalismo, sí. Caso Negreira y previa potente de la Treti Barça. Previa potente de la Treti Barça con este asunto. Y ese tuit que ha publicado Jean Laporta, que no puede ser más populista, en el que dice culés, tranquilidad. Y esto es una campaña de honorabilidad. Esa es la autocrítica que hace Jean Laporta. Es como si no pasa nada. Es decir, 7 millones de euros. Que está demostrado por parte de la Fiscalía que los diferentes dirigentes del Barça pagaron. No el Barça, porque al final son sus dirigentes. O sea, los dirigentes han manchado el gran nombre del Barça. El enorme club que es. Cuando decimos Barça, nos referimos a los diferentes dirigentes que han sido elegidos a través del voto de los socios para dirigir el Barça. Entonces, ellos son los que han manchado el nombre del Barça, no la institución. No el Barça, no Leo Messi, no Guardiola, no Xavi, no el socio. No el que va con la familia. ¿Qué coño van a manchar? Los que van al Minia para una foto a ver al Femení, a ver un partido de balonmano, a ver el hockey, a ver el básquet, a viajar en la Euroliga. O sea, pero ¿cómo van? Esos no han manchado el Barça. El Barça lo han manchado los directivos del Barça, los presidentes. Esos son los que han manchado el Barça. Por eso los medios también a veces, o siempre si quieren, y me dirijo a los culés, cuando decimos el Barça. Ahora, pues igual no marcamos la diferencia que debemos marcar. Son los presidentes, los dirigentes y los directivos los que manchan el Barça. Entonces, yo creo que ya en la puerta, con la reflexión de hoy en Twitter, que en su derecho está de hacerla, faltaría más. Lo que hace también es manchar el buen nombre del Barça. Porque si dice que todo se debe a una campaña contra la honorabilidad del Barça, me parece que hay cero crítica. Me parece que se puede profundizar un poco más. Por cierto, recordemos que dijo que la rueda de prensa iba a ser más o menos de forma inmediata. Ahora, estamos a 12 de marzo, y aquí estamos esperando a que salga. Pero, coño, yo creo que es un tema suficientemente grande y grave como para que comparezca allá. Que, por cierto, hay mucha gente que dice, bueno, habrá que ver lo de los 7 millones de euros. No, coño, que los 7 millones de euros la fiscalía ha demostrado que salieron de las arcas del Barça a Enrique Negreira. Esto ya está demostrado. Esto ya está demostrado. Y luego... Y a partir de ahora veremos. Lo peor de todo esto es la tendencia, y hay algunos medios de comunicación que abren sus portadas diciendo que se ha corrompido a los árbitros. Esos medios de comunicación lo que están haciendo es intoxicar a la gente porque lo que no se ha demostrado... Eso no se ha demostrado. Eso está clarísimo y tú. Pero ya están abriendo portadas ciertos medios de comunicación que les gusta el periodismo amarillo y están diciendo que ese dinero sirvió para corromper árbitros. Y eso es una falacia y eso ni la fiscalía ni el juez lo va a demostrar. ¿Por qué? Porque guste o no guste. Y yo sé que hay muchísimos periodistas que están esperando que salga un árbitro y decir, ¿no ves cómo había un árbitro corrompido y hay un árbitro comprado? Pues a todos esos periodistas y pseudoperiodistas que les gusta mucho el periodismo amarillo se lo van a tener que comer porque no van a demostrar que hay un árbitro corrompido. Que hay un golfo que se ha llevado 7 millones. Es cierto y eso lo van a demostrar. Y lo ha pagado el FC Barcelona. Pero no van a poder demostrar que hay un árbitro corrupto. Hoy ha habido un paso importante porque el Madrid ha manifestado que se va a personar a la causa cuando se abran diligencias. Es un comunicado histórico porque por primera vez se puede dar el caso de que Barça y Madrid estén enfrente en un juzgado. Y esto nos ha dado. Y las relaciones... Obviamente nos falta que pongan en un papel con un sello que las relaciones están rotas. Las relaciones están rotas. Y luego lo de la Superliga ya lo contaremos. Tenemos oportunidad en...